Y os voy a enseñar lo que tengo en esta caja, en esta caja misteriosa, porque sé que muchas y muchos de vosotros pues jugáis a videojuegos o simplemente veis alguna serie, estáis de Netflix and Chill con cierta frecuencia y yo sé que esto pues todo el mundo lo hace, o la gran mayoría, y nos gusta picotear, nos gusta tomar algún snack, algo crocante, crujiente, porque eso es algo que a nivel evolutivo nos encanta, los sabores intensos y que algo cruja. Pero vamos a ver qué opciones tenemos saludables y menos saludables para acompañarla de una partidita a la Play o a la Nintendo o de ver una serie en Netflix. El primero, voy a empezar con el primero que ni lo tengo en la caja pero que tú lo habrás comido un montón de veces y dime si estás de acuerdo con lo que te voy a decir o no, ¿vale? En los comentarios. Uno de los snacks más insanos que es al que más recurre la gente es a este tipo de snacks. Las típicas patatas de matutano, los doritos, no sé qué tal, pues no es la mejor opción, no es la opción más saludable, desde luego que no. Yo recuerdo una infancia muy bonita con los tazos de Pokémon que ojalá vuelvan, ¿verdad? Ojalá volvieran los tazos de Pokémon, los clásicos, pero sinceramente pues llevan unas grasas, esos tipos de snacks que hacen bastante daño a nivel celular, es decir, hacen que podamos proliferar enfermedades realmente nefastas, tumores, cáncer, etc. Y además suele ser harina muy refinada y altos en sal. La sal es lo de menos, lo peor son los tipos de ácidos grasos que llevan esos snacks. Pero tenemos a día de hoy grandes opciones saludables que vamos a ir viendo. Voy a empezar también con el siguiente menos snack aconsejable que puedes llegar a caer en la trampa de comprar, ¿vale? Vamos a verlo. El segundo snack menos saludable, después de esos que hemos hablado, serían pues otro tipo de triangulitos de maíz con especias y demás, ¿vale? Da igual la marca, incluso aunque veáis bio, ecológico, no es algo saludable. Esto principalmente es maíz, que no pone aquí que sea ningún maíz especial ni nada, es maíz. Y aceite de girasol. El aceite de girasol es un tipo de ácido graso bastante nefasto para la salud. Y como podemos ver, a nivel de cuánto aceite de girasol, que también es importante, porque hay snacks que pueden llevar algo de aceite de girasol alto oleico. Y este no, este es aceite de girasol normal y lleva mucha grasa. Mucha grasa quiere decir que principalmente es de ese tipo de ácido graso nefasto. Así que este sería el siguiente que descartaría como opción. Pero no os preocupéis que hay muy similares, pero que son mucho más sanos, ¿vale? Vamos a verlos. Y bueno, vamos con el siguiente snack, menos saludable después de este, que serían las típicas regañas. ¿Quién no ha probado las regañas? Que están, que te cagas, están buenísimas. Esto principalmente como ingredientes tenemos harina refinada, aceite de oliva, ya gana un punto en cuanto a las anteriores, que era aceite de girasol y en gran cantidad. Es un snack que no es del todo saludable porque es mucha harina refinada. La harina refinada al final, pues no es algo nutritivo. La encontramos en pan, la encontramos en la pasta y no es algo que esté lleno de nutrientes, ni mucho menos. No nos aporta nada más que carbohidratos pastíos, un gran pico de glucosa, aunque se disminuye por la grasa que lleva, que es saludable. En este caso, que era aceite de oliva. Así que un punto a favor, no está mal. Pero podemos ir un pasito más allá y encontrar snacks que sean más parecidos a los anteriores y que además sean saludables. Vamos a ver cuál es el siguiente snack mientras. Pues bien, el siguiente snack que estaría en el siguiente paso, para mí serían, bueno, estarían al mismo nivel que las anteriores. Esto no es harina refinada, principalmente es patata. La patata ya gana un punto a favor frente a la harina refinada. Estas las podéis encontrar en Procis, de hecho os voy a dejar los snacks en la caja de descripción con mi cupón de descuento Jesús, por si os interesan. Estas son sabor barbacoa y están brutalísimas. Obviamente ya se acerca al primer snack que pusimos, los de los tazos de Pokémon, pero en versión más saludable porque llevan mucha menos grasa. De las grasas malas llevan muchísima menos cantidad. Y lleva también patata frente a la harina refinada. Y lleva también tapioca y al final son almidones que son mucho más interesantes que la harina refinada. Nos va a aportar mucha más saciedad, lo que va a hacer que comamos de manera menos compulsiva y seguimos teniendo ese choque tan crocante, tan bueno, tan sabroso. Sabor barbacoa, o sea que ganamos ahí un punto a favor que te cagas. Siguiente snack saludable que estaría para mí por encima y se puede adquirir en la misma página, en Procis, con el cupón Jesús. Además, si haces un pedido de más de 25 euros o 35, ya te empiezan a regalar algunos de estas, ¿vale? Estas de aquí son los crispies, los puedes buscar con este nombre. Son como los doritos, pero saludables. Son como doritos, pero con cúrcuma. Diréis, ¿qué es eso de la cúrcuma? No sabe súper fuerte, pero la cúrcuma es una especie que es el llamado oro indio. Lo llaman así porque es una especie saludable. De hecho, se denomina como oro indio. Y como podéis ver, el origen es de la India. Y es un potente antiinflamatorio, ¿vale? Un potente antiinflamatorio que nos ayuda a prevenir muchas enfermedades. Al igual que las grasas que os he comentado antes eran nefastas y eran pro-inflamatorias a nivel celular, enfermedades, la cúrcuma es antiinflamatorio. Os recomiendo que os suplementéis también con cúrcuma o que os hagáis la golden milk. Y este snack, pues, llevamos ese plus, que es, pues, un poquito de especias de cúrcuma. Siguen siendo muy buenas. A nivel de sabor están brutal, súper crocantes, muy crujientes, saciantes. Y está bien porque también es una mezcla entre maíz, arroz, diferentes almidones. Están muy bien. Vale, ya me quedan solamente tres snacks que están como los tres en triángulo, ¿no? Como que son distintos pero que están más o menos al mismo nivel. Os lo muestro. Seguimos más o menos con las bolsas. Y son estos Cripis. Cripis Trigón, se llaman. Vale, quedaros con estos. Como podéis ver, son patatas y hierbas provenzales. Estas no llevan ni siquiera grasa, ni sana, ni insana. Simplemente no llevan grasa, son mucho más bajos en calorías. Son más saciantes porque son como un poquito más inflados. Están hechos con patata, con almidón de patata. Y llevan hierbas provenzales. Pues, un poquito de tomillo, orégano. Esta sería como la opción más sana de todo lo que tiene que ver con bolsas snacks. Además, le estás indicando a tu cerebro como hackeando porque le estás diciendo que te estás comiendo como unos doritos. Pero, sin embargo, es algo súper sano. Se pueden acompañar con guacamole, que es un ácido graso saludable, insaturado. Es al tono omega 9. El omega 9 es también algo muy saludable para prevenir enfermedades. Y lo podemos ir mojando como snack y están brutalísimas. Así que esta sería como la opción más sana de todos los snacks que he visto hasta ahora en mi vida. que tengan que ver con la forma de esta típica de doritos, con la bolsa, que estás ahí hackeando ese cerebro y dándole algo crocante. Así que también los conseguís en Procis con el cupón de descuento Jesús. Y vamos ahora ya con otras cosas que no vais a encontrar en esa web, que sería ya como el máximo nivel, aunque están muy a la par con estos. Pero podrían estar por encima, ¿vale? Vamos a verlo. Vale, pues en los siguientes snacks ya tenemos, por un lado, la fruta, ¿vale? Que tenéis la opción de, por ejemplo, plátanos, también otro tipo de frutas como fresas, cerezas, las uvas. Las uvas a mí me recuerdan mucho a las gominolas. Es algo así pequeñito, las podéis comprar sin semillas. Y es algo que también está muy bien como snack. Ojo, porque también puede ser mucha azúcar. Pero vamos, nada, tiene que ver con beberte un refresco de Coca-Cola o algo así, ¿de acuerdo? Lleva fibra, antioxidantes, vitaminas. Y es un gran cambio, ¿vale? Lo ideal es variar las frutas, no solo plátanos. Intentar tener un bol siempre a mano cuando vayáis a jugar o ver en una serie que tenga uvas, que tenga fresas. Y otra opción también muy saludable, volviendo al tema saladito, serían los frutos secos. Ya es el posible con cáscara. Los frutos secos con cáscara tienen más saciedad. Ya es el posible que no estén tostados ni fritos. ¿Por qué? Porque cuando estás ingiriendo frutos secos con cáscara, lo que estás haciendo es ese factor de saciedad por tener que estar pelándolos. Ya tardan más, no puedes coger un puñado y echártelos a la boca y tragarlos y engullirlos como un caimán. Tienes que estar ahí poco a poco, que este no se abre, que cabrito tal, a ver si puedo abrirlo tal. O las nueces, incluso partiendo nueces, la que lías ahí para comerte cuatro nueces, ¿verdad? Entonces ese factor de saciedad juega a tu favor si no quieres pasarte con las calorías. Así que frutos secos con cáscara ya es el posible. Luego también tenéis otros frutos secos que os recomiendo. Almendras, muy importante. Nueces y pistachos principalmente. Los pistachos además tienen un punto a favor y es que te ayudan a que te entres sueño por la noche porque ayudan a la secreción de melatonina. La melatonina es una hormona que tú tienes en tu cuerpo que se segrega por la noche, o debería al menos, para indicarte que tienes que dormir y regenerarte, recuperarte a nivel del sistema nervioso, limpiar tu cerebro. Pero si esa melatonina no se segrega porque estamos con pantallas, luces muy fuertes, focos, jugando a videojuegos, no llega a elevarse. Y si no se eleva, pues no vas a tener un buen descanso. Vas a levantarte casi al mediodía, no te van tras sueño por las noches. Y eso va a hacer que tengas una altísima probabilidad de sufrir enfermedades de infartos, tensión, tumores, cáncer, a largo plazo, medio o largo plazo. Así que te recomiendo que eso lo cambies cuanto antes y los pistachos jugarán a tu favor. Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, házmelo saber, si te ha molado este vídeo algo distinto, dime qué te ha parecido, de verdad que lo voy a valorar mucho. Si quieres ver algo parecido también házmelo saber. Y recuerda que me puedes seguir en Instagram para aprender mucho más, de una manera distinta, llevadera, divertida. Y nada, espero que te haya molado. Hádmelo saber con un like y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!